Al fin perdí a esos malditos, joder. Demonios, no sé en dónde estoy, ni modo tendré que dormir en algún sitio. Se han informado que anoche hubo explosiones, el gobierno piensa que fue un ataque de otro país, mientras los ciudadanos piensan que es un acto terrorista. Veré si tienen chisitos. Maldita sea a ellos de nuevo. Abajos todos cerazos de chatarra. Chatarra tu abuela. Chatarra tu abuela. ¿Por qué aún no estamos aquí? Bien.